Esta pequeña obra de Paul Seguisier significó el punto de partida del movimiento pictórico naví en 1888. En aquella época, en el bullicioso París, se simultaneaban diversas corrientes artísticas que convivían y competían buscando un espacio en la historia del arte. Recibiendo consejos de Gauguin, un joven Seguisier pinta con 24 años Peisage o Bois d'Amouge en Pontabin. Cuando vuelve a la capital y enseña a sus compañeros de la Academia de Arte su obra no sólo quedan fascinados, la rebautizan como el talismán y ven en ella una nueva manera de expresarse. Tras acalorados debates deciden sentar las bases de lo que habría de ser el nuevo movimiento artístico naví. El naví, que en perspectiva temporal era una continuación del simbolismo, se caracterizaba por la búsqueda de la simplificación y la espiritualidad. Sus ideas y obras influyeron en movimientos posteriores y contribuyeron a la diversidad y la experimentación en el arte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¡Gracias! ¡Gracias!